La Fundación Taular desde 1997 promueve en Honduras el mejoramiento de la calidad de vida, el fomento a la excelencia académica, la formación humana y la capacitación técnica y profesional de jóvenes estudiantes de familias de escasos recursos económicos que residen en Tegucigalpa y sus alrededores. Actualmente el instituto funciona en el Centro Escolar Aldebaran. Y vean ahora ustedes los logros de ese especial Centro Educativo. Estos son los detalles. Taular significa una acción de nobleza porque Taular lo prepara para todo ámbito y sobre todo lo que le enseña a Taular es la conciencia. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. En Manuel Kahn. Siento que Taular es eso, vende sueños, vende inspiración, vende aquello que, un pequeño grano de esperanza que uno puede llegar a alcanzar con el trabajo. Es la oportunidad de recibir educación de excelencia y calidad para jóvenes con una economía limitada que surgió hace 18 años a través de la Fundación Taular. Nosotros cada año hacemos una búsqueda precisamente en escuelas públicas donde identificamos niños con alto potencial académico y los incorporamos a nuestro Instituto Taular donde tenemos todo un proceso académico de alto nivel. La Fundación pretende que el estudiante se apropie de los conocimientos, asuma habilidades y aprenda a ser competente. Entonces, los muchachos están desde séptimo grado hasta segundo de bachillerato en ciencias y humanidades. Entonces, la oferta educativa es Taular y también les da educación técnica, ¿verdad? En el área de los certificados de Cisco, que son certificados internacionales, y en el área de diseño gráfico. Es un dinámico modelo de aprendizaje para que el estudiante planee, implemente y evalúe prácticas aplicables más allá del recinto escolar. Dándoles igualdad de recursos y oportunidades educativas, todos estos muchachos pueden salir adelante. La excelencia académica, la formación humana y la capacitación técnica los llevará a ser profesionales destacados. Es una oportunidad que además que abarca una buena actitud académica y también una buena educación en los valores. Ser un ciudadano de bien y también tomando actitudes prósperas. A todos nos ha cambiado mucho la vida, nos ha dado nuevas perspectivas. Y pues espero en el futuro haber aprovechado esta oportunidad y, si Dios lo permite, obtener una beca en una universidad. A pesar del hacinamiento y condiciones precarias en las que viven, la educación les permitirá mejorar su condición de vida. También mi sueño es que mi mamá yo la saque adelante y que no sigamos en la pobreza y comprarme una casa. Al ser parte del mundo profesional, se convertirán en agentes de cambio. En primer lugar, una gran oportunidad para que él se desarrolle, se desenvuelva, adquiera los conocimientos necesarios para la vida. Aunque proceden de colonias marginales y habitan en viviendas improvisadas, tienen sueños que realizar. A mí me gustaría estudiar medicina para ayudar a las personas que lo necesitan. Y con la ayuda que me está dando a tardar, lo voy a lograr. Mi sueño es salir adelante, tener éxito en mi vida, pues ser un gran arquitecto y poder ayudar a mi familia. Docentes comprometidos buscan transmitir a sus propilos conocimientos a fin de que comprendan y se apropien de la enseñanza. Todos los días tener un gran empeño, tener una meta, tener posibilidades de salir adelante. Siempre procuramos que lo que hagamos, lo hagamos de la mejor manera. El trinomio estudiante, docente y padre de familia es parte del éxito de Taular. Recibimos charlas que nos han ayudado a poderlos conducir a ellos de una mejor manera. Entonces, también ha sido una escuela para nosotros. En 2014, Taular alcanzó el primer lugar en las pruebas de aptitud académica de la Universidad Nacional. Tercero en 2013, cuarto en 2012 y el segundo lugar en 2011. ¿Qué quiere decir esto? En función de lo que nosotros estamos midiendo, que estos muchachos vienen muy bien preparados en lo que es razonamiento verbal y razonamiento lógico-matemático. Hasta el momento, el puntaje más alto en las pruebas de aptitud académica en el país lo osenta Munches Salgado egresado de Taular. Ahorita, en estos momentos, estoy culminando ya con mi carrera de Ingeniería Eléctrica. Tengo la dicha de haber sido la nota más alta en el colegio en la prueba de aptitud académica y, por lo que sea, hasta los momentos, la nota más alta que registraba la universidad. 1.503 de 1.600. El presupuesto anual de la fundación es de 6.6 billones de lempiras. La beca educativa por alumno mensual es de 2.500 lempiras. Gracias a Dios, después de regresar de Taular, tuve los suficientes conocimientos para poder aplicar a una beca que se ofreció por la empresa AyuSolution, que esa empresa distribuye y también programa software para diferentes sistemas computacionales. Históricamente, serán cerca de 15 o 20 jóvenes que han estudiado y que vienen de Taular. Algunos ya se han graduado en carreras de tecnología. Incluso tenemos un convenio con una empresa, Agile Solutions, donde al final de año los que estudian Ingeniería de Sistemas, Industrial, Diseño Gráfico, tienen empleo y van a trabajar a Brasil o Estados Unidos, donde ellos tienen oficinas. Regresar de Taular es la mitad del camino. La formación universitaria es la meta. Cuando estoy en clase, cuando empiezo a clase aquí en la universidad, pues noto el reflejo, el impacto que tuvo la preparación de Taular en mí. Los conocimientos que me enseñaron en Taular me permiten a mí ser acreedor de una beca que es proporcionada por BAC y estar aquí en UNITEC. Un título universitario permite sobresalir en empresas de prestigio. También me hago acreedor de una beca universitaria patrocinada por UNITEC y Fulbright. Y actualmente ya soy ingeniero en telecomunicaciones. Trabajo como consultor en Agile Solutions. Yo soy ex estudiante egresado del Instituto Tecnológico de Taular. Hoy soy ingeniero en sistemas computacionales, graduado de la Universidad Tecnológica Centroamericana y trabajo como consultor en la empresa Agile Solutions. Es debido a eso de que yo tengo la oportunidad de viajar a Brasil, donde participo con un equipo de desarrolladores internacionales en problemas, reto, realmente reto. En la actualidad el Instituto cuenta con 275 estudiantes y 201 egresados. Y era don Alfonso, don Alfonso Fortín que fue un ser humano espectacular. Impulsó mucho, uno de los que impulsó bastante Taular y a sacar estos sueños adelante, estos muchachos. Mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho amor, sobre todo mucho amor. Él tenía mucho amor a este proyecto que él tenía en mente. A la empresa privada del país, a las personas individuales que quieran apoyarnos, los invito a que nos visiten en el proyecto, conozcan qué es lo que estamos haciendo. Ya sea adentro o fuera de Honduras, si usted desea apoyar a la Fundación Taular, deposite su ayuda a la cuenta de ahorro número 7300-04761 de Bacredomatic o llame al teléfono 9908-5283 o escriba al correo electrónico info arroba taular punto org. Es así que en 2009 se graduó la primera promoción de jóvenes que han sobresalido en las diferentes universidades del país con excelentes resultados. Cabe destacar que el 96% de los egresados de Taular continúan sus estudios universitarios. Este instituto tecnológico ha logrado en los últimos cuatro años los más altos resultados en las pruebas de aptitud académica que aplica la Universidad Nacional durante el proceso de matrícula. Los egresados de Taular, cuyos padres han hecho un enorme sacrificio para que se preparen, son profesionales de gran éxito en virtud de la excelente preparación académica y técnica recibida, así como la formación en principios y valores que les permite distinguirse y poner muy en alto el nombre de nuestro país a cualquier lugar que vaya. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer. Impresión. No. No. Division.